En su lugar, por favor, no vaya a dormirse, ¿ya? A su nombre, a su nombre, ¿quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién huele por la iglesia? Denle un fuerte aplauso al Señor. La palabra del Señor nos está hablando aquí de cuatro personas. Nos está hablando de Pedro, Juan, el cojo, y nos está hablando de Jesús de Nazaret. El cojo tenía la familia, y como la familia tenía un hijo que él nació no andando, seguramente no ha sido una tarea tan fácil para esa familia. Es triste, mis queridos hermanos, tener un hijo que no hable, tener un hijo que no vea, tener un hijo que no pueda acompañarlo a usted para ir a la tienda a comprar algo, o ir a la cancha, o ir al shopping, o estar paseando con la familia. Este cojo tenía su familia, y el trabajo, la tarea de esa familia era de sacarlo de la casa, y lo traían a la puerta del templo que se llamaba de Hermosa. Todos los días hacían este mismo trabajo. Lo llevaban a la casa, y ese hombre estaba dependiendo de una segunda persona, tercera o cuarta persona. Mis queridos amigos y hermanos, es triste depender de una tercera o cuarta persona. Es muy triste en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Pero, ¿cuántos están dependiendo del Señor? Es tan glorioso, es tan satisfactorio, es depender del Señor. Pero ese joven dependía de una tercera, cuarta o quinta persona. Porque en aquella época no había la silla de ruedas que tenemos ahora. No había los carros eléctricos que el joven se sentaba, y solamente conducía el control remoto, o apretaba los motores, y él estaba con el volante. Él tenía que depender del favor de la familia, de los amigos. Para ir al baño, para ir a la cama, para sentarse en la mesa, dependía él de la familia. Mi querido amigo, si aún usted no está dependiendo del Señor, yo quiero decirte, vale la pena depender de Cristo Jesús. Él no te va a decepcionar, él no te va a abandonar. Él va a estar contigo 24 horas. Él va a estar contigo, aunque tú te olvides, pero él va a estar contigo. Amén. Esa compañía fiel, yo te garando, que vale la pena contar con él. Él no te va a decepcionar. La familia hacía ese trabajo, y la gente que entraba en el templo lo conocía. Es como usted conoce. Aquí nosotros tenemos mucha gente que vive en la calle, aquí en el centro de la ciudad. Usted va por una calle y se encuentra con una persona pidiendo limón. Usted se encuentra con aquel joven pidiendo que comer. Usted se encuentra con aquella madre de familia que está con sus tres hijos, cuatro hijos. Por favor, dice, ayúdenme, yo quiero comprar pan para mis hijos. No podemos nosotros ignorar una realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero hay muchos que Dios les tocó para bendecir y ellos no han hecho caso. Si Dios te toca para bendecir a una persona, hágalo, mi querido hermano. Hágalo, mi querido amigo. Dios te va a recompensar. Amén. Porque yo quiero decirle muchas las veces, Dios nos muestra, nos muestra a esa persona. Dios quiere que nosotros dé, pero nosotros decimos, no, no le voy a dar. Ese es un maleante, él es un usuario de droga, es para su vicio, no es para comer. Pero hay personas sinceras aún, como hay personas también vividoras. Ese joven que estaba en la puerta, el cojo, lo conocía a él. La gente entraba y salía del templo. Estaban ahí reuniéndose, alabando al Señor, glorificando al Señor. Diciendo, yo amo a mi enemigo, yo amo a mi prójimo. Pero salían muchos ignorando esa actitud de un hijo de Dios. Los miraban y se hacían que no lo vían. Es como muchos de nosotros hacemos eso. Nosotros hacemos que no lo hemos visto. No, el bus me va a dejar. Y estamos ahí. Estamos apurados. Y usted vio a la persona que le extendió la mano. Pero usted ignoró. Yo quiero decirle, si Dios te toca, bendiga a esa persona. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Gloria a su nombre. Muchos conocían a ese hombre. Y dicen que cierta tarde, la palabra del Señor está hablando aquí. Que cierta tarde, la hora novena, que eso quiere decir tres de la tarde. Tres de la tarde, esa persona estaba en esa mujer. Porque el trabajo de él era extender la mano y pedir mona a la gente. Es triste. Yo he vivido esa vida. Es humillante. Es triste. No hacemos parte de la sociedad. Hoy en día una persona que vive en la calle, pidiendo el limón, no hace parte de la sociedad. Ustedes no reciben ellos un abrazo. No reciben un cariño. Solamente reciben ignorancia, desprecio, solamente crítica, odio. Y es por eso que ellos, muchos, ellos vienen una ira, el diablo lo toma y vienen a ser usados por el diablo para atormentar a mucha gente. Él estaba en la puerta. Muchos le daban el limón, otros no le daban. Pero llega Pedro y Juan. Tres de la tarde, a orar. Yo quiero decirte que no hay horario para hablar con el Señor. Si el Señor, tú estás trabajando en la costura, si tú sientes orar, ¿por qué tú no puedes hablar con el Señor ahí costurado? Si tú estás en el trono, ¿por qué tú no puedes hablar con el Señor tanto en el trono, tanto en el bar? Si tú estás en el bus, la gente hablando ahí de música, de boda, de novela. ¿Y por qué tú no puedes hablar con el Señor? ¿Tú estás en el metrón? Se puede hablar con el Señor, mi querido amigo y hermano, se puede hablar. El Señor va a escuchar nuestras oraciones de la manera, de la forma que nosotros nos presentemos delante del Señor. Tres de la tarde, Pedro y Juan, ellos estaban entrando al templo. Y el cojo extiende la mano, el trabajo del cojo era extender la mano, ese era su ejercicio, ese era su trabajo. El cojo extiende la mano y Pedro estaba con Juan y le dice Pedro al cojo, mírame. El cojo, dice que él le dio un golpe de vista a Pedro y él dice que con vergüenza, con la situación que se encontraba, dice que encurva su rostro y levanta la mano. Y Pedro le dice, mírame, aquí hay algo interesante. Bueno, tú conversas con alguien, aunque tú no lo conozcas, no sea tu amigo íntimo, pero tú conversas con él, le das un golpe de vista, tú sabes si él está alegre o está triste. ¿Por qué usted va a saber eso? Por el semblante, por la manera que él vaya a expresarse. Entonces, cuando él, cuando Pedro le dio el golpe de vista, le dice, mírame. Entonces, Pedro vio que ese hombre, aún de la limosna que él necesitaba, necesitaba algo divino. Le dice, mírame. Y él fue sincero. Mi querido hermano, Dios se agrada de la sinceridad. Yo puedo engañarte. ¿Sabía eso? Yo puedo engañarte. Tú puedes engañar, pero a Dios nadie engaña a Dios. ¿A su nombre? Nadie engaña a Dios. Pedro fue tan sincero. Le dice, no tengo plata de oro. Lo que él estaba necesitando. Para poder llevar a la familia y que la familia pueda sustentarse. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Fue sincero el hombre. No le miente. Y Pedro le dice, mírame. Él seguramente esperando, con las manos abiertas. Estaba impactado con la boca abierta. Esperando, seguramente le dijo, voy a recibir más una moneda. Más un día que voy a recibir moneda. Más un día que voy a retornar a la casa. Con una poca moneda. Aquí nosotros vemos una lesión y nosotros vemos que Dios habla con nosotros en la perseverancia de la familia. Mis queridos hermanos, jamás Dios va a trabajar de acuerdo a tu reloj. Jamás Dios va a trabajar de acuerdo a lo que tú quieras que él haga en el momento que tú quieras. Nosotros estamos viviendo tiempos modernos. Estamos viviendo en el siglo XXI, nuevo milenio, nueva generación. Que todo es, todo es rápido. Y si no es rápido, nosotros lo dejamos. Y queremos algo rápido. Pero nos olvidamos que Dios trabaja de la manera que Él sabe trabajar. Y muchos cristianos están así. Están, quieren a Dios. Voy a ayunar, voy a orar. Y yo quiero que tú hagas esto por mí. Quiero casa, quiero trabajo, quiero dinero. Quiero que tú me sales. Y quiero. Quieren ya. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu acostar, tu levantar. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios es fiel. Recuerden eso. No es solamente ese letrero que está en los parabrisas, en las movilidades. Esa es una palabra tan profunda. Pero muchos lo tienen ahí como un eslogan. Dios es fiel. Dios es fiel. Mis queridos hermanos, Dios es fiel. Nosotros somos los infieles. Pero Él permanece fiel. Si es Dios que te va a bendecir que vas a restaurar tu familia. Si es Dios que Él va a cambiar la historia de tu familia. Él se responsabiliza. Él viene a responsabilizarse. Pero hoy vivimos tiempo que la gente está muy ansiosa, muy angustiada. Y quiere. Y porque quiere. Y Dios no es el tiempo de Dios. O puede ser que Dios esté trabajando. Pero muchos se apartan. Silvamos a Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Silvamos por lo que Él es. No es porque Él me va a dar casa acá. Silvamos por lo que Él es. Y Él va a ser por nosotros. La palabra del Señor dice en Mateos 6.33. Es primeramente buscar el reino de Dios y su noticia.